Déjenme le bajo un poco el juego, eco, yo tengo doble el eco ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Y la luna que ya no siguió Porque recuerda que a veces aunque la vida ya se sienta más dura Estando lejos de ti no hay pedo Porque vemos la misma luna Estamos ya conectados pensando en lo que he perdido No en lo que en el tiempo contigo me he divertido Pero esto lo sé, tengo que liberar, quiero que raper Porque si nos perdemos de vista sé que en la luna nos volveremos a ver ¡Oh! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Vamos a jugar a To The Moon Este es el especial del 2022 de San Valentín Del año pasado jugamos Doty Doty Nos terminamos de chico completo Este año decidí hacer algo igual con una temática romántica Y chequé los juegos de mi lista Y el juego que más se adecuaba, que más quería jugar de toda esta lista Era este Este juego es hermoso Diseño, Kangao Es precioso Adoro este pinche juego ¿Dónde tenía los puestos ojos, Neil? Bueno, perdóname por esquivar heroica, me es una ardilla que ha salido de la nada ¡Pero si la has atropellado! ¡Oh! La has atropellado y has chocado encima contra un árbol Mira, no te preocupes, es un coche de empresa ¡Me estás tomando el pelo! ¡El jefe nos va a matar! Ajá, pues decimos que estamos salvando un cachorrito Le gustan los cachorritos, ¿verdad? Creo que es más de gatos ¿Por qué tiene que ser todo tan complicado? Bien, da igual la bola de pelos que le guste, evitamos las crisis Genial, escribe eso en tu informa más tarde Cogemos el equipo del cochino, vámonos Vámonos ¿Click izquierdo? Doctor Neil, especialista técnico en Sigmund Corp Y agente en viaje, en viaje otra vez de recuerdos, Sigmund Corp Doctora Eva Rosling Otra foto todavía, tampoco tenemos objetos ¿Has cogido equipamiento? Ya lo tengo, sigamos Podemos ver la ardilla, ¿no? ¡Oh, vamos! He estrellado el coche tratando de esquivarla ¿Qué más quieres? ¿No estrellar el coche y esquivarla? ¡Eso ya es pedir mucho! ¿Pero puedo darle un acercamiento a la ardilla? ¡La culpa es del coche! ¿Quién se le ocurre poner cientos de conductor a la derecha? ¿Son británicos? ¡Ey, espera! ¿No olvides del coche? Solo quería ver si te acordabas Es todo un traje, es un todo un traje de tu parte ¡Un pajarito! ¿Será el del birthday story? O sea, ya lo tenía planeado para esto Estoy muriendo de calor Me acuerdo la última, creo Irónicamente el primer juego ¿Quién ha puesto un error aquí? ¿Tal vez sea su sistema de seguridad? Rábalos, no tenemos tiempo para esto Probemos, probemos a empujarla Tal vez podríamos encontrar una rama para hacer pala Es, es, espera O podríamos tomar la noche libre Y echarle la culpa a esto Ok, el Dr. Watts me cae muy bien Voy a perder el clima, chicos Porque como que aquí hace mucho el frío Pero inmediatamente empieza a hacer un chingo de calor Abortar misión y volver a casa Abortar misión ¿Sabes que no nos pagará si no lo hacemos, verdad? Necesito financiar una compra convulsiva en Ikea dentro de poco Vamos a empujarla De acuerdo, a las tres Una, dos Tres ¿Qué coño? Ah, no lo entiendo ¿Qué era eso? No era una roca de esto, desde luego Ah, tenemos que movernos Ya, ya averiguaremos qué era eso, Lego Claro Ok Ah, no se fueron para acá Ok Les explico más o menos de qué trata este juego Este juego trata de dos investigadores Que investigan los sueños y el subconsciente de las personas Y modifican tus recuerdos para que estos Este, sean como Tú siempre soñaste Ah, no se fueron para acá Ah, no se fueron para acá Ah, no se fueron para acá Oh Ok, aquí centro de la casa Así que vamos a ver el otro lado Me gusta que si es algo que no esté en el trayecto Todo el mundo lo pasa La señal de la casa indica para el otro lado Ah, qué conveniente es su existencia Ah, ya está La casa de huevos Por ejemplo, cuando vives en medio de la nada Es como pedir que te roben La bruja y hielo ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué juega? ¿Qué onda, bruja? Estoy jugando, este Un juego llamado To the moon Un juego muy bonito RPG Maker Es nuestro especial de De San Valentín Para pasar nuestro San Valentín chillando No, es un juego romántico Bueno, más que romance Es como ese tipo Es como tipo drama Ah, ya están aquí Ah, no es un mal sitio para jubilarse Ya podría montármelo mejor Tornos a turnos Si no te gustan Te aguantas, ¿no? Yo no sé la respuesta Bu, estúpido Probablemente tengamos que pegarnos La noche entera otra vez Ay, ya lo sé Ni dudo que tengan café ¡Cállate! Me cae muy bien este dúo Y las olas del océano Cantarán canciones de cuna No sé Escuchando sus teorías No lo creo Ni tu par No te olvides de la remota Estás tonto Tú eres la tonta No me pagan los oficiantes Por esto Esa postura Voy, voy Hola, preciosa ¿Cómo estás? Me voy a morir hermosa Doctora Watts y Doctora Rosaline, supongo Doctor Max y Doctor Rosaline, supongo Gracias por venir tan rápido Sin problemas, a mí también se me da mal predecir muertes Oh, ¿es usted la hija del paciente? Bueno, solo soy su cuidadora Y estos son mis hijos, Sara y Tommy Es que se ha precisamente un trabajo de 9 a 5 Así que Yomi nos deja vivir aquí Y pues, ¿cómo no tuvo hijos? Esperamos que en el momento que se muera De salud Pues ya sabes Esa rara enfermedad de tener un cuchillo atravesando tu corazón Este, pues no se re de la casa Supongo que este Johnny es nuestro paciente Ah, sí Johnny Escuche, si es trata de un niño No creo que nosotros seamos lo que usted necesita No, no Simplemente prefiero que lo llamen así Así le gusta decirle cuando estamos en la cama Oh, Jonathan Dime, Johnny Johnny Ese era el piso arriba Es un médico ahora mismo No, no, no Vamos, coge esa maleta y andando Un día me romperé la espalda Y entonces te voy a llevar a juicio con el seguro Escogí el equipamiento De acuerdo Vamos arriba antes de que se queme De acuerdo Vamos arriba antes de que se me caiga esto Lo voy a poner por acá El pasito es para ver No es algo perder tiempo Se puede morir en cualquier momento ¿Qué? No, espérate Son aproximadamente las Diez Como diez Diez cincuenta y cinco Más o menos ¿Ira arriba? Sí Ok, salido El que llegue al primero puede tocar la melodía No vale Me has empujado No es cierto Da igual A ti te tocan las dos notas aburridas De todas formas Pinches niños prodigio Yo toco mejor a Tchaikovsky Pero yo soy mejor tocando a Mozart O sea Escucha Esos chicos son bastante buenos para su edad Oye Tú fuiste la que dijo que no habría tiempo Que no habría que perder tiempo Y casualmente soy yo El que está cargando el peso De un pequeño meteorito Sí Claro Vamos Oh Bonito Bonito detalle Ah ¿Puedes esperarme afuera? Necesito cagar Ah Normalmente preferiría ver Ay Olvídalo ¿Esto es para empezar? La primera Ah Oye Sabes que creo que no me importaría cargar con esta cuenta Que normalmente empezamos más de un rato Pues sígalo todo Yo gracias por preocuparte Ya No responde Pero parece que aún tiene voluntad de resistir Es difícil estimar cuánto tiempo tendrá Pero Yo sé lo que hago por sobre el día Me encarga de leer Voy preparando todo Ok ¿Eso es para empezar? Activar la máquina Ah Sí Dame un minuto ¿Es el seguro que si no es suficiente un enchufe casero? No se preocupe Nosotros somos los expertos Oh mierda Oh mierda Eh Ya lo mejor es el grito rutinario Solo me está asustando ¿Cómo está? Muy bien Si tuviera que ver Si tuviera que aventurar algo El día que no le queda uno o dos días Eso es más que suficiente Así que puede cumplir cualquier deseo Podemos intentarlo al menos Pero Pero siempre tenemos éxito Porque somos geniales Así que ¿Cuál es su deseo? La luna La luna ¿Quiere tener la luna? Pero ¿Eso es imposible? La luna Él quiere ir a la luna Ah ok Ok Eso tiene más sentido Estos viejos Estos viejos Están cada vez más locos No sé ¿Pueden hacerlo? La canción da miedo Un poco O sea Es como que muy creepy Pero Eso depende La doctora quiere decir que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no nos habla un poco Sobre nuestro cliente? Esto No sé mucho de él Jenny es un hombre raro He tenido dos años que ha trabajado aquí He trabajado aquí Casi ni he hablado Pero mejor Es una cosita de su vida Y se pasa en varios días de dos años No sé Muchos más detalles Ya habría sabido Más ni fuera el que lleva el periódico Por Dios Ya Ya Tú hazlo tuyo Bueno Supongo que es un vecino Por lo que se está haciendo En el mismo caso Supongo que Jenny En el mazará Ya que los contactó Hmm De acuerdo Bien ¿Quién de nosotros juega el detective? La doctora Orsely Gracias por el ofrecimiento Pero estoy ocupado Marcando mi trasera En esta silla Bien Continúa Tomy y Sara Podemos hacerle la casa Seguro que estén En el piano abajo Necesito información Sus revistas porno Servirán God damn it Ah benditas alergias ¿Qué es esto? Una selección de textos A ciclos ¿Qué es esto? Una selección de textos A ciclos Al lado del acantilado Pero vámonos para abajo Espera un momento Espera un momento Tengo algo para usted Ya Ya puede irse Aquí Tenga esto Ay ¿Has cogido Un bonito remoto? Es solamente En el tratón Estos millones Gracias Justo iba a pedírselo Me toca el peñón Y no está activo En el menor Son muy buenos tocando Esta es la continuación Estimal A la madre La luz ¿Qué es esto? ¿Qué Taka Taka ¿ yağr Hey Ay Ay Taka Taka La luz No me deja ver esas fotos. Me recuerda mucho a Doki Doki. Mejor aparentar estos ingresantes. ¿Pero coger estos modos? Sí. El bol está cerrado. Una pila de libros animorfos llena de polvo. La puerta está cerrada. ¿Eso está igual y está? Pero no está lleno de libros cubiertos de polvo. Caja llena de papel de colores. Y ahora sí, vamos a reclutar. A menos... Quería preguntarle a todos. ¿Perdón? Sí. ¿Pinduras? ¿Pinduras? ¡Ah! ¿Qué se ha visto la pintura? Anochecer Le encuentro una muchacha que se enamoró de un zombie Que emitía el olor a flores cuando era bañado pero sobreluzado ¿Qué? Perpasaje Ah, tal vez otro baño ¿Qué quieres? ¿Me puede enseñar la casa? Sara, tome, ¿verdad? ¡Jorglet! ¿Cómo estás? ¡Qué gran juego! Sí, es un muy buen juego de historia Nuestra madre dijo que os piense que me enseñarais la casa Ok, a lo mejor lo hacemos ¿A lo mejor? Creo que necesitaremos un poco de motivación Eso es todo ¿Tú qué dices, tome? ¡Sí! ¿Qué os gustaría? Queremos un trío ¿Un qué? Un trío ¡Trillón de dólares! ¿Cuál vaso de caramelo que mamá nos esconde? ¡Eh! ¡Eh! Hay un bastonillo de camionaval de alta a la que no llenamos Esa es la cocina Me la puso ahí para prendernos Cuando vamos a dar ¡Tráinelo! ¡Tráinelo! Y te daremos un tour por la casa ¿Qué dices? Bueno Mi marzo quería guardar caramelos En las baldanzas también Bueno, viene por ahí La puerta de la cocina está junto a las escaleras Vamos, ven ¿Y por qué no llenó el control de la cocina? Por eso es una ¿Qué ha sido así? ¡Ahí está ese bastón de caramelo! ¡Blegh! ¡Mierda! ¿Y acá ustedes podría buscarles ese bastón de caramelo? Has cogido bastón de caramelo Terribles calorías Ok, tengo lo que queríais Listo su bastón de caramelo Si venís y me hace un paso por la casa ahora mismo No me cagaré Ok, ¿por dónde pasamos? Ya sé, hay una habitación rara en el sótano No me gusta la habitación rara ¿A qué te refieres con la habitación rara? Ya la verás Es rara Sin embargo, necesitaremos la llave El viejo la esconde dentro del libro en el estudio Ok, la chingada Ahora, ¿dónde está el estudio? Este es el baño Así que lo vamos a hacer Estamos aquí Esa es la sala de libros No ya hay programas misteriosas Está en el libro más grande en el stand de arriba Guía del viaje origami Volumen 1 La clave para evitar los cortes con papel La guía del viaje del origami ya suplantó la gran única imperia origamia Como el almacén estándar de todo conocimiento y sabiduría sobre doblado de papel Porque aunque contenga varias emisiones y muchas cosas dudosas O al menos algo equivocado Súpera el trabajo activo más oral Es dos factores importantes Primero, está hecha de papel Y segundo, trae varias vendas para compensar Por el inevitable corte de papel Como resulta donde lees este libro Seguir leyendo, sí Para un programas misterio de origami Es absolutamente esencial que cada origami Sea completado exactamente con colores de dos movimientos La mayoría de los torneos de origami Los cortos con tijeras son cuanteados trampa Pero los ganchos a la mandíbula son legales ¿Qué? Embarrassing your clothes Espera, traje nuevo, perdón ¿Y los colores? Los colores es hermosa tela Nunca había visto nada semejante en mi vida Fuerzando de ocultar la perdida opción Al no ser capaz de volver a ver la ropa Un niño, sin embargo, no tenía nada importante Y solo podía ver las cosas Como sus ojos de la mostraba Resolvió el carro Pero no tiene nada puesto Dijo el niño No digas tonterías Lo regañó su padre El son del niño había sido escuchada por un hermano Y prometía una y otra vez No va a hacer nada No Anocheceré el cuento de una muchacha Que se enamoró de un zombie que emitió a los raflores cuando era bonito Oh, estaba ahí Eligió la escondita bastante bien Qué curioso comprar un libro malo a propósito para esconder cosas adentro Muy buen plan Ahora podemos abrir y cerrar el sótano Vamos Este es el sótano Aquí venimos al puerco más condito La puerta está cerrada La puerta abierta con llave del sótano Esto parece una cueva ¡Hostia! Una caja musical rota Un ornito rico de peluche Para ser simplemente dorado No como para molestar a Neil Puede ser útil ¡Ay, mi vida! Es Perry El ornito rico ¿Conejo de chéprende? ¡Los han visto! ¿Qué quieres saber si es de todos estos conejos? ¡Nada! El viejo no quiere que nadie entrara Así que nunca se lo dijimos En realidad hay más conejos ¿Dónde? Dentro del faro abandonado Está junto al acantilado ¿Quieres ir a verlo? Tengo las llaves Se supone que no debes entrar ahí tampoco, ¿verdad? Recordadme no llevarnos nunca a la casa A la casa de Neil ¿Entonces vamos a ver al faro? Bueno, se frió fuera, pero Ir a ver al faro ¿Sabes? De acuerdo Tengo que hacer que otra más cosa Acerca a esos conejos ¡Echamos un vistazo al viejo faro! A ti ya te tocará contar tu historia, manerito De momento estamos viendo la luna ¡Aquí está! ¡Mi pelota de playa bolona! ¡Creía haberla perdido! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, eso lo explica ¡Ah! No lo mismo, era muy fea ¡No lo mismo, era muy fea! ¡Ay, no la voy a ver a perder! ¡La voy a esconder! ¡No miréis! ¡Ah, no hay tiempo que perder! ¡Ok, listo! Ok, vamos rápido al faro Y es por eso que me amarré Las trompas de falopía ¡Está echando humo! ¿Quién fue el idiota que estrelló el coche? ¡Yo no fui! Está bastante oscuro ¿No nos da miedo? ¡Claro que no! Jugamos a rol ¿Qué? Tommy es un caballero súper fuerte Yo soy una maga súper poderosa ¡Así es! ¡Destruimos a todos los malos! ¡Oh! Eso es, eh... Eso es genial ¿Tú juegas a rol también? Yo, eh... ¡No! ¡La do... ¡La doctora no es lo bastante guay para jugar! ¡Hey! ¡Podría si quisiera! ¡Mirate a aprender, mocosos! ¡No! ¡Oh, una ardilla! ¡Jejeje! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Es una terrible ardilla, mon! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué coño! ¡Ja, ja, ja! ¡No os preocupéis de ellos! ¡Vamos a protegeré! ¡Qué coño! ¡Qué verga le pasas! ¡Defente! ¡La mejor defensa! ¡No se puede atacar! ¡Volta voladora volcánica! ¡Espotado repolino! ¡Nunca se protegeró! ¡Zapato! ¡Zapato! ¡Rofes de acrito! ¡A tope! ¡Ted! ¡Llegó la hora, ardilla, amor! ¡Ahora le damos a mi mamá que le damos a los animales! ¡Eso! ¡Te denunciaron a la poli! ¡Qué! ¡Yo solo no pensaba! ¿No dijiste que asustaba jugar al rol? ¡Debería darte vergüenza! ¡Llamémosla Teddy! ¡Vale! ¡Por Teddy Bondi! ¡Nuestro padre el asesinó serial! ¡Hasta ver qué está ocurriendo! ¡Espera! ¿Tú qué? ¡Ok! ¡Buenos días! ¡No! ¡Buenos días! ¡No! ¡Nuestros padres son Lie scandalos! ¡Tú no nos quedaron! ¡Buenos días! ¡Dakarán! ¡Buenos días! ¡Guenos días! ¡Tú no le damososo! ¡No! ¡U no se quedaron! ¡No! ¡No! ¡La corda! ¡Vale se hicburn! ¡Vale sella! En memoria de River y Wiles River y Wiles ¿Era la esposa de John? No lo sé Vamos, el perro de estejo está ahí Ha llegado el señor soltero Aquí es Este se ve diferente Un conejo de papel multitud Sí, este no estaba aquí cuando era la semana pasada Oh, claro Seguro que Johnny vino aquí antes de que era enfermo de nuevo Este es el único de dos colores, ¿eh? ¿Sabes? Esas cosas parecen bastante difíciles de hacer Un joven algo extraño Igual Oh, ese es mi teléfono Es Watt ¿Está todo listo? De acuerdo, enseguida estaré ahí Oye, ¿por qué enteres otro no hay llamada de espeluznante? ¿Por qué oyen de los monstruos? Vamos, volvamos Espera, ¿existen los monstruos? ¡No! ¡Mama! Y así es como volvemos Y así es como volvemos Su cabeza a un tamal de elote Pero ustedes Eso no es la máquina que iban a hacer No, la máquina no es esta cosa Después del stream Después del stream te digo Oh, ¿por qué no tardas otra media hora? No tenemos un cliente agonizando ni nada Estaba ocupado en algo ¿No también estaba ocupado en algo que se llama Ajá, ¿nuestro trabajo? Ya es suficiente Me retraso una sola vez Y ya te aprovechas Al menos dime que estamos listos Claro que no estamos Porque yo sí soy competente ¿Tú crees que hay en el sofá? ¡Venga, venga! Agarra el gaso Y iniciar ¿Listos o no? ¡Allá vamos! ¡Siguiendo! ¡Yo también! Ya va siendo hora que me vaya quitando la barba Y otra vez la tengo bastante larga Y ya empiezo a picar Esta debería ser el último recuerdo accesible Se activa el habla para todos Salvo Johnny ¡Hecho! ¡Vayamos a por él! Puedes ver tu posición en el tiempo En cualquier momento Llevan de la torre para subir a nuestra pantalla Ok Ok, vamos a buscar a nuestro amigo Johnny Para River ¿Qué tipo de canción es eso? Solo te repetías una y otra vez Algo interesante que ver por acá Algo interesante que ver por acá Y a pesar que estará arriba ¡Sí! ¿Qué voz le apuntemos a Johnny viejo? Una voz medio grave ¿Johnny? ¿Qué sorpresa tener verdad? No recibimos muchas visitas por aquí ¿Qué es esa voz? Mi nombre es doctora Eva Rosaline Este es... ¡Doctor Von Matterhorn! ¡Doctor Lorenzo Von Matterhorn! ¡No! ¡Ay! ¡Doctor Neil Watts! ¿Conoce la agencia SIG como Generación de Vida? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ustedes los de la agencia! ¡San ustedes los de la agencia! ¡Qué coincidencia! ¡Estaba pensando en llamarles! ¡Lily! ¡Táñanos un poco de té! ¡Oh! ¡Mmm! En realidad ¡Usted ya nos llamó! ¡Ustedes! ¡Ustedes crearon monstruos! ¡Hemos venido a un futuro relativo para cumplir nuestro contrato! ¡Ándase con ojos! ¡Si se cae de la natidad tendríamos que volver a caer cargar este recuerdo! ¡Cuidado Neil! ¡Muestra algo de respeto! ¡Ajá! ¡Somos un programa! ¿Sabes? ¡Lo sé! ¡Pero este es su último recuerdo! ¡Si volvamos a operación! ¡A las malas! ¡Podríamos simplemente rendirlo! ¿Por qué hablamos de perder el tiempo con eso? ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Ustedes saben que para llamar a la luna? ¡Sí, yo! Supongo que tengo una buena luna No lo es suficiente por lo que se ve Entonces, ¿pueden hacerlo? ¿Pueden llevarme a la luna? No podemos, pero... No podemos, pero... ¿Osted podrá lograrlo? ¿Por qué quiere ir aquí? No lo sé No pasa nada, no lo puede contar Es esencial que nos ayude pero puede llevarlo a este ya ¿Es usted fama? ¿Es usted fama, dinero? ¿Pero? ¿Te vas a tener algún motivo? Ah, lo siento, pero... En verdad, no lo sé Es solo que... Lo siento en mi interior Ay, puedo jurar que esto va a ser un dolor de cabeza No pasa nada, Kino Eso es lo que vamos a hacer Necesitamos llegar a su infancia Pero está demasiado distante como para llegar a un salto de memoria De modo que tendremos que viajar por su ventura Se pasen por horas hacia atrás Cosa para lo que nos ha dado permiso en el futuro relativo Usted, una vez lograrán establecer coordenadas de acceso directo a su infancia Volveremos aquí Y ayudaremos que nos ayude a convencer a su infancia Para que nada sea el astronauta Aunque consiga una catapulta gigante La clave está Acreditará decir algo más que simplemente no lo sé Y te vas a poder llevar Y te vas a poder llevar para comprar el tiempo lo que pueda Bien Ahora, para poder saltar un recuerdo Necesitamos algún objeto que es importante para usted Y de algún tipo de momento con el que podíamos atrasar Eso servirá Bien, procedemos Las damas primero Las comidas notas luna Antes de estaríamos preparando el momento Preparado También todos pulsan los orbes para botar limpiezas Ah, ok, ok Bien, bien El momento está activado para viajar Activar el momento ¡Vámonos! Esperen, ¿y qué de mi privacidad? Lamentaremos a respetarlas para que nos mejoramos Pero en mayoría de casos no hay otra opción Oh no, hay muchas fotografías de mí Cogiendo esos niños Pues no viajaron tan atrás que llegamos Apaga la visibilidad de interactividad Sería problemático que no hubiese Ya, ya, contenta Anuncio, bien Cielos, ¿qué pasa con todos estos conejos? Ay, esto ya me está inquietando Probablemente deberíamos haber comprobado esas necesidades Para ver si es un psicópata Alguien dijo Cielos, ¿qué te...? ¿Me ha oído? Eso es imposible Seguro que es parte de este recuerdo Entonces, mantengo mi opinión En fin, deja de quimiotería Busca un momento aquí para que vamos al caja No, 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 no ¿Puedo girar? Espírate, no es especial ¿Qué haces colores cuando tus hermanos parecen que se han ahogado en lejía? ¿Qué dices? ¿Crees que eres extraño? Pues sí, estoy de acuerdo Ok, 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 ok ¿Puedo girar? No, la mochila ¿La mochila realmente? ¿Qué tiene estos millón de años? Me imagino que lo vamos a ver igual En revistas pornográficas ¡Guau! ¡Con estas cosas! ¿Cómo puedes sudar? ¡Esos radituras y salvoran! ¡Exacto! No lo hagas Si tienes que explicarlo a esta presencia en cada recuerdo No volverle loca ¡No me entiendes! ¿El libro? El traje, todo del emperador la resistencia se puede percibir su masa de reloj Nota objetivo la memoria de Johnny está llena lo que vas a hacer en la casa de Johnny no va a hacer ruido me va a faltar uno es que estoy casi seguro que el momento se lleva a mi doctor Rico pero no te deja formarlo vamos me falta solamente uno no 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 sin ya no 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 ¿Quién te superará los tiempos? Verga ¿Quién es usted? Me llamo Eva Solamente pasaba por aquí ¿Era su esposa? Sí Su nombre era River Significa río, ¿verdad? Es un nombre muy especial No, no tenía que ocurrir Y yo Yo no he citado a ser Pero y yo No entendería, ni siquiera yo lo entiendo A la verga ¿Dónde se fue esa señora? Puta madre, los fantasmas ¿O es Demencia Zenil? Yo me estoy volviendo loco River, River Estoy hablando total Voy a terminar chillando muy cabrón Después de estar en este juego Ah, ni ha recibido ¿Qué importante para Johnny's Day,iver? ¿Qué importante para Johnny's Day,iver? Ay, disfrutando el paisante, ¿qué más podría ser? ¿Tuviste suerte? ¡Mucha suerte! ¡GIGANTE! ¡Tinosáurica! Ah, este lugar está bastante vacío. Es un faro, ¿qué esperabas? En cualquier caso, te espero ir al otro lado. Divertete rompiendo la bala de la solida. ¡Oh! ¡Ay, John! Debe ser horrible perder a tu esposa. Preparar. ¿Y ya muestra el mínimo de movimientos en los que se puede completar el reme? ¡Bien! ¡Activa! ¡River! ¡River! Lo suficiente. Después de que ponemos un tratamiento, tendremos lo suficiente para ella. Así que no te preocupes. Mentira, piadosa. Así es como lo llamas, ¿verdad? No, estoy seguro que puedo... Déjalo. No me gusta cuando mientes. He calculado sus cegasos. Recomendamos. ¿Por qué quieres comerse el médico esa? Necesitamos el dinero para tus facturas médicas, River. Entiendo que Ania significa mucho para ti, pero esto... Esto es demasiado. Quiero decir, ella... Ella ni siquiera es... ¿Sabes lo que te hace de aquí, Isla? ¿Qué? No sabes. Bueno, yo sí. Yo solo... Espero que puedas ir a... ¿Qué? River. Cuando los papeles de tratamiento lleguen, no voy a afirmarlos. Lo que hagas cuando tú le das, ¿de qué es el destino? Pero quieres cumplir mi deseo, quiero que eso es para terminar ese falso. Y luego, por cada día que vivas ahí, quiero que la cuides. Visítala, háblale, compórtala. No quiero que estés sola. Y... ¿Qué hay de ti? Estaré feliz. Yo estaré feliz. Y Loli... Sí. He hecho esto. Dime qué es. ¿Qué? Solo dime qué es. Es un conejo como los demás que has hecho. ¿Qué más? Está hecho el papel. ¿Qué más? Su cuerpo es amarillo y el resto es azul. Bien. ¿Qué más? Mira, River. Es que es una melodía. Es para ti. Bueno. Bueno, ¿te gustaría oírla? Sí. No tienes que traer el piano hasta aquí. ¿Para eso? Bueno, puedo irte perfectamente con la puerta abierta. ¿Qué más? ¿Qué más? Me gusta su bigote. Se llama... Para River. ¿Por qué tanto pica? River me cae muy bien. Es solo... Un nombre temporal. Un nombre temporal. Un nombre temporal. Que son... Se me enamoraron. ¿Qué pasaba? ¿Qué? Tiempo que esperaba llegar. ¿Qué pasaba? El día. Cada día. La melodía. Pensando que en ese día. Ellos iban a alcanzar... Son sueños de una vida duros Son sueños de una casa Tal vez no pueda quedarse nada más Pero sé que en la luna nos volveremos a encontrar ¿Quién es esa Aya de la cara? Si es tan importante, ¿no deberíamos cerrar la pisa en su recuerdo con el cintas? Supongo que no ha comprado su promesa después de todo Salvo que... ¿Salvo que qué? Olvídalo Esa es la misma canción que tocan las niñas, ¿no? ¿Papá que se las enseñó? ¿Sabes qué? Soy demasiado macho para esto Voy a continuar Ya tengo mi lanzaje de recuerdo ¿Quieres que te lleve o prefieres buscar por tu cuenta? ¿Qué ha sido escuro? ¿Ves? 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 Y la conversión de recuerdo de audio a MP8 era legal Creo que me traje más de dos líneas canciones durante mi primer año de trabajo ¡Oh! ¿Qué es lo que se hace? ¡Oh! ¿Qué es lo que se hace? Para River, ¿qué se viene? ¿Lo que River le dio ya? Una canción que Yannick puso para hacer juntas cosas. Un bote de masa mezclando. ¿A alguien le gustan estas de verdad? No lo estoy diciendo, no hay fórmula. ¿Qué tal si lo desarmamos? ¡Ay, míranos! ¡Ah, Nicolás! No estamos precisamente en nuestra edad ideal para mover pianos. ¿Sabes qué? Si se fija tanto para ti, pagaré profesionales para que lo hagan. No puedo llevarte a salvar esa casa, así que esto es lo mínimo que puedo hacer. ¿Esta casa? ¡Ay! para y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ay, huy, lo derribe. ¿Estará bien? Su enfermedad fue diagnosticada en su última etapa. Por suerte se puede tratar, pero los gastos médicos... No se alcanza para cuesta de esta casa, Isabel. No se alcanza para cuesta de esta casa. No se alcanza para cuesta de esta casa. Ay, odio que me llames así, Isabel. Piense que estoy solo por ella. ¿Y qué hay de mí, Isabel? Después de todos ellos, no merezco ser egoísta siquiera una vez. No quiero estar solo, Isabel. No voy a dejarla morir. Eso es arrogante. No me importa. ¿A dónde vas? Voy a coger algo de ese acantilado para llevárselo. Al menos recomportar un poco. Eso no lo hará que lo que estás pensando sea menos malo. Ni quería que te diera esto. Dijo que se llama. Todo está bien. Oh, no había reaccionado que esa canción es así. Oh, no había reaccionado que esa canción es así. Oh, it's always me. But I don't mind if you're with me. No, no lo está. Ay, qué duro. No, no hay reaccionado que esa canción es así. No, no hay reaccionado que esa canción es así. No hay reaccionado. No hay reaccionado que era la canción de ese acantito. No hay reaccionado. No hay reaccionado que esa canción es así. No hay reaccionado que esa canción es así. Si tuvieras que elegir, empezar con la persona que más amas y cumplir tus sueños, ¿qué elegirías? Creo que seguiría eligiendo a la persona que amo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué tal? ¿Qué? 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 ¿Lo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué bonitos! ¿Cuánto tiempo llevamos? ¡Por todos los koalas! Oye, ¿qué? ¿No eres australiano? ¿A quién le importa? Estamos como a 20 millones de aeronómetros del suelo y sentados en un malato faro Ay, simplemente salta, ¿no es? ¿Cómo que puedes dar daño aquí? ¿Me estás tomando pelo? ¡Estoy maldito suicidio! No me puedo ir aquí, no me puedo ir, si el oso llegó no pasa eso Te juro que si es del lugar ¡Eva, qué chingados! Me llena ¿Por qué la abandonaría? ¿Por qué la abandonaría? Supongo que ya no necesitaban ¿Ya no la necesitaban? Para los barcos, quiero decir Ya sabes cómo es, ahora todo tiene GPS y eso Mira River Este lugar significa mucho para mí también Y he estado pensando Desde la situación las cosas están bastante estables Si ahorramos unos años podríamos construir una casa aquí arriba Va a ir ajustado, pero estoy seguro Podríamos verla desde la ventana Por la mañana, por la noche, siempre salgo cerca Y podríamos visitarla en cualquier momento Nunca más estará sola, John Podré cuidarla todos los días Sí, lo haremos Ok, no sé por qué me pegó Bien, por ahí ¿Estás tomando el pelo? ¿Recuerdas lo que pasará, verdad? Como haber descarrillado un tren El final no es más importante que ninguno de los momentos que llevan a él Lo importante es que aquí son felices Sigamos Espera un momento Estás refiriéndose al faro como Anya, ¿no es cierto? Supongo que sí Entonces River rechazó esta herramienta por culpa de un faro ¿No haces un poco demasiado extremo? Han visto cosas más raras en este trabajo Yo también, pero jamás consigo atenderlas Eso debe ser el convence de todas formas Ella lo ha destruido Anya ¿No es cierto? ¡Suscríbete! 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 ¡Activar un momento! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién sabe? Pero como dijiste, ella no es nuestro cliente Hagamos lo que nos pagaron por ser y fin Varias tresas de pelo naranja ¡No! ¿Tendrá cáncer? Es el día en que comenzó ¿Tendrá cáncer? ¡Puto amo! ¡No! 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 Aquí es donde estaba la casa, ¿verdad? La casa que nunca debió ser O sea que tiene lugares santos y peligrosos Que tanto está viendo a la gente Hasta lo fue bien recibido Algo que aparentemente yo ni River no tendría O sea, puedo cruzar por cualquiera de estos soldados Voy a abrar una por acá Ok, no hay nada Por eso te acercaste a mí entonces Sí ¿Y ahora? Supongo que es parte de eso Mira, pasa mucho tiempo No es muy importante ahora Pero Isa me dijo que debería contártelo No debería haber manchado nuestro primer encuentro Ah, ¿qué es esa segunda? ¿Pero de lana? ¿Puedes ir a las dos de aquí hasta donde está Ania? Ah, no lo sé ¿Quieres pelitete? ¡No, Dios! ¡River! ¡Estás loca! ¡Sal de ahí! Creo que este recuerdo es tan lejano al anterior ¿Crees que estén conectados? Probablemente ¿Por qué se habrá cortado el pelo? Lo prefería en largo La narrativa de este juego es tan buena Que es como de que realmente no No tengo ganas de soltarlo Ya debería Porque tengo que trabajar temprano mañana Pero... Eso está fácil Ok, vamos a viajar a un recuerdo más Y ahí lo cortamos Todos los... Todos los que lo padecen son diferentes ¿Qué? ¿Qué? Yo tengo los mismos síndromes Así que creo que tenemos la misma cabeza Pero debería ser capaz de ayudarla Al principio todo iba bien Pero estaba aún más distante que antes Incluso cuando estamos juntos Ella no está conmigo Empieza a pasar la factura Ya no sé cómo seguir con esto Bueno No puedo viajar por ella Pero... Muchos añoramos con el tal Aunque ser capaz de hacerle Es otra historia ¿Sabe por qué le cuesta expresar? Significa que no sienta nada ¿Es autista? John sigue ahí No, ¿no? A veces Tienes que tener fe que ya le importas Eso es difícil de hacer Un día sí Y otro también Lo sé Espera ¿Por qué tú pareces tan normal, Isa? ¿O sea, acaso no tiene la misma enfermedad? En mi caso me diagnosticaron cuando era niña Con esfuerzo es posible aparentar Seguir las normas sociales de forma sistemática Ooooooooh Este... Ah, fuck ¿Tenía sociopatía? ¿Tenía sociopatía? También fuera Y prácticamente en todo momento Soy muy buena haciéndolo Porque actora es la única opción que tengo Para mí es la única prueba de ser Normal Pero River Ella nunca hizo eso Se voltó a aislada Y se negó a aprender a superarlo No sé si fue por elección Por limitación O si fue valor o miedo Hay 10 en los que ya no puedo soportar Seguir siempre Muy bien Entonces comprendo que es demasiado tarde La Isabel que todo el mundo conoce es un papel Y mi yo real es Desde hace tiempo una extraña Creo que al final Solo la envidia No había conocido antes Sin una mujer con eso Técnicamente No conoces a ninguna Esto no es asunto maestro Vámonos Es que esto Ah, va demasiado rápido Y me gusta Y no lo siento John John va a ver a River ¿Alguna novedad? No ¿Qué estás leyendo? El traje nuevo del emperador Me encantaba con la niña No te gusta, eh Ya Solo que por otras razones Cuando era niño Me encantaba la serie Animorfos Los No sé Tu madre te dio un libro De ellos como regalos de boda Que buen regalo Ese fue un regalo de boda Es bastante extraño Supongo que estaba obsesionado con ellos Cuando era niño ¿Y por qué ya no lo ves? Los vi Están acumulando polvo en el garaje Los Animorfos son Son una caricatura muy, muy cagada Muy, muy cagada Bueno Crecí y ahora me gustan Supongo O sea Son libros para niños ¿Qué tiene de malo leer libros para niños? ¿Son reconfortantes? Supongo que sí Creo que voy a llevarme este ¿Pero qué es de David? ¿Es mi personaje favorito? Eh, no lo sé Deja Stice hablando Animorfos, ¿lo has leído? No Sí ¿En serio? Más o menos Ah, no me sé Que Animorfos se ha transformado a David Ah No A ver, a ver, a ver Lo vi hace tiempo Por Rangu Y lo vi muy por encima Había una chica Codrilo Voy a decir Perro Eso no suena bien No te preocupes Lo buscaré por ti Voy a tener que escribir un nombre Yo no soy tuyo Tú no eres mía Sé mi anti-Valentin Hey, River ¿Este no está en Meloso? River El mundo sería más bonito Si las personas recordaran más las caras Tobias Tobias Alcorn Rachel Oso Jake Tigre Marco Gorilla David Cobra Casey Lobo ¿Por qué? Ah, se lo preguntaba Podrías haberlo buscado en Google Como tipo Asperger O sea, tipo lo que tiene Sheldon Ah, claro Se cobra O lo habrán seguido con las portadas viejas En lugar de sencillarnos Está más guay Ah, ya debería cortar el stream Pero estoy muy picado Uy Ah, hizo lo demás No, no, no Qué desperdicio intentos Puedo haberlo hecho perfecto Animorfos ¿Qué hizo los Animorfos? Ay, ya ni en su infancia Vámonos Uy, ya estamos en la boda Ah, ya se va todo el mundo Pero si acabo de llegar Parece que te pasan muchas fiestas Ah, guarda tu riculto De todo el ridículo Los golpes bajos Para los inseguros Peor fromage ¿Por dónde está el ratón? Ay, esto es lo más patético Que has dicho toda la noche ¿Querías decir? Lo más patético Wow Sale, ya sudeno su mamá y su pano Me sorprendería que estos dos Estén hasta acá arriba Sí, a huevo ¡Ay, qué bonitos! ¿Notas alguna diferencia? Ahora que tenemos los anillos No ¿Por qué? Pues sí En realidad, sí, creo que sí ¿Cómo es? Es solo diferente Simplemente la responsabilidad es su poco ¿Responsabilidades? ¿Te gusta el nombre Anya? ¿Te gustaría llamarla Anya? ¿Me entiendo? Sí, la haría es un buen nombre para ella Ven, ven conmigo No creo que sea una buena idea, seguro que me troqué y me he caído No te preocupes, simplemente sigue mis pasos Ay, eso está bonito y romántico Ouch, mi trasero, creo que me has pisado, lo siento Vamos, intentémoslo de nuevo Promete serle fiel, amar y respetarla, tanto en la riqueza como en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe Y tú, aceptas este hombre ante ti como tu legítimo esposo Promete serle fiel, amar y respetarlo, tanto en la riqueza como en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe Sí Si poder que el verme sea otorgado, yo os declaro marido y mujer Damas y caballeros, les presento a la señor y señora Wiles ¿Cómo lo mira? ¿Cómo lo mira? Oh, la boda Oh, sí, qué pensabas que era Simplemente se me dan mal las bodas, eso es todo Mis ojos tienen que dejar escapar fluidos No sabía que fueras tan sentimental Oh, dije mis ojos, quería decir mi boca Y con fluidos me refiero a fluidos y a sólidos ¡Ah, hijo de puta! Ay, eso le he gracia de mi imagen encantadora, gracias Neil No, vamos a ver si no podemos salir de aquí Tapa alegría felicitos Tapa alegría felicitos Tapa alegría felicitos Tapa alegría felicitos Tapa alegría felicitas No, solamente no me gusta ver cómo la gente come terror Uff, ¿qué pasó con eso? Disfronte el momento No, no quiero Sinceramente no quiero Estoy muy picado Pero creo que Vamos a dejar esto por aquí No recuerdo más Qué jodidamente adictivos Este juego Mejor voy a ver Cómo está tu tío De acuerdo, mamá Dile que gracias por venir Lore Estoy orgulloso de ti, Joey Joey Ah, es el nombre de la abuela Moriría antes de que naciera Pero mi mamá me llama así como Paul Nunca me lo contaste ¿Por qué prefiero que me llames John? Ah, por favor ¿Otras así pasas, abuelos sentimentales? ¡No! ¿Qué tienes en contra de ellas? Quiero decir, todo lo es bastante de tu abuelo Todo lo es bastante de tu abuelo ¿Qué? ¡No lo hago! Como digas Me gusta que para todos sigue teniendo su frasquita Me gusta que para todos sigue teniendo su frasquita Lo está en contra de Hans O No se puede hacer nada, River Estoy segura que no fue a propósito Vamos, llegamos tarde Espera, ¿ese es un conejo? ¿Crees que esto es la fuente de aquellos todos de papel? ¿Por qué se obsesionaría con un animal atropellado? Además, tantos años después No me pregunto a mí, ¿tú eres la mujer aquí? Ay, me consideré cuando soy la única Cuando hago un salto de puente y sin cuerda Preparar Qué culero que me hagas preparar un conejo atropellado No seas mamón Qué cruel ¿Sabes qué es una mamá fantástica cuando el memento es un animal atropellado? Hey Tal vez ella lo vio como una metáfora del terrible matrimonio Así años después empezó a ser conejos porque le recordaba lo podrido que estaba No, ya sabes, algo igual de pretencioso Ay, bueno estoy adiós Pobre criatura, ¿por qué te has atropellado a ese animal de sol? No me mires de esa forma Huele como... huele como a una granja Y animal muerto No activa ese morador de olores No, ya vamos aquí de una vez Pues siguiendo el consejo de Emil Por más que yo quisiera seguir Podríamos acabarme este juego Creo que de una sentada Creo que serían como tres horas Pero creo que voy a parar aquí Porque Ya es bastante tarde Y yo mañana tengo que levantarme bastante temprano Y mañana lo vamos a ver con otro video Así que Espero les haya gustado este especial de San Valentín No vamos a dejar la serie aquí Nos vamos a acabar el juego Es la idea principal Pero De momento lo vamos a dejar en este particular momento Aquí Seguiremos con la historia Y con las aventuras de George y River Más adelante Nos vemos chicos Los amo Un chingo Bye